Cuando me levanto a la gallinita subo a cantar Y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar Todas y alborotas alegres cantan su cocohua Todas menos una que callata siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Y todas las demás que cantan están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Cocoh, 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 cocohua Y la gallinita poquito a poco empieza a jugar Con sus amiguitas ya muy contenta siempre estará Y en el gallinero cada mañana se irá a cantar Cocohua, 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 cocohua Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Y todas las demás que cantan están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Cocoh, 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 cocohua Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Y todas las demás que cantan están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repiten sin cesar Cocoh, 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 cocohua Ven a chugkat con la belleza Y entonces después de decirle ¿Va a la bajinita de la belleza? Con fiancilla a la cifra En la cifra En la cifra En la cifra En la cifra Hay a una cifra El chique En la cifra Hay a una cifra El chiquita Con la bata W dictate Y hay un hombre Hay a un hombre Hacer El 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video